Gracias Pamela, amigos de Buenos Días Perú. Estamos en la sede de Ladirandro aquí en San Isidro, lugar donde permanece detenido Ángel Lorenzo Espinosa Briso Lesi y su padre y hermano, además de los miembros de la organización criminal que fueron capturados la mañana del día sábado en una vivienda de San Borja. Nosotros tenemos entendido que él permanecerá durante 15 días aproximadamente junto a los demás integrantes de este clan mientras duren las investigaciones para esclarecer varios temas. Recordemos que este chico de 26 años era considerado el jefe de sicarios del clan Oropesa y además estaba encargado de custodiar los embarques de droga en el puerto del Callao. Este operativo denominado operativo Don Patrón se realizó por parte de la policía antidrogas y miembros de la SWAT. Ángelo Espinosa Briso Lesi, alias Rencito o Renzoski, era una persona muy buscada desde hace varios meses y todo esto se hizo a raíz del atentado con Gerald Oropesa en San Miguel donde quemaron su Porsche y que incluso se consideró que Renzo había traicionado a Gerald Oropesa para poder apoderarse de un dinero que él llevaba a bordo de su camioneta en conjunto con otros integrantes de su clan. Nosotros tenemos esta información, 15 días va a permanecer aquí en la sede de la Irandro y tenemos entendido que todo lo que va a acontecer durante el día va a también la policía a dar información sobre detalles de su captura que hasta el momento ha sido considerada una de las más importantes del inicio de este año. Tú lo has dicho, Humberto, muchísimas gracias. Impecable el trabajo de la policía, felicidades por eso y vamos a ver si de esta manera se sigue desenmarañando toda esta mafia. Cambiamos de información.